¿Qué tal amigos? Les saluda Beatriz Cali y les doy la bienvenida a Aguas Profundas. Hoy cuento con la presencia de mi querido Jorge El Travieso Arce y la biblia del boxeo Lalo Camarena. El boxeo mexicano tendrá un nuevo y emocionante capítulo cuando Luis Pantera Neri se enfrente al campeón unificado del peso super gallo Naoya Inoue este 6 de mayo en Tokio. Este duelo se anticipa como la pelea más atractiva de la categoría. ¿Cuáles son tus predicciones Jorge? Hola que tal Beatriz, un gusto saludarte, un placer estar con la biblia del boxeo Lalo Camarena. Fíjate Beatriz que es una pelea sumamente interesante. Yo conozco muy bien al Pantera Neri, es un peleador fuerte, muy agresivo, pero que creo que tiene una quijada débil se puede decir. Y Naoya Inoue pega bastante fuerte, lo hemos visto ya, pero Naoya nadie le ha pegado como creo como pega Pantera Neri. Entonces, es una pelea sumamente interesante que está 50 y 50. Yo no, a pesar de que Naoya es favorito, amplio favorito para ganar a Pantera Neri, yo no le viene tan así tan fácil. Yo creo que Neri es un peleador aguerrido, fuerte, que está decidido y va a ser una gran pelea. Ahora, lo que él decía en sus entrevistas, yo creo que va a ganar el que conecte primero. Yo creo que Pantera pega duro y si Pantera suelta las manos rápido, puede tumbar a Naoya Inoue. Pero si Naoya también suelta las manos, pega bastante seco, eso lo hemos visto, está comprobadísimo y está peleando el Pantera Neri. Ahora el Pantera tiene una quijada débil, así que es una pelea que la moneda está en el aire. El que pegue primero es el que creo que va a ganar. Yo lo saludo, como siempre, con muchísimo gusto. Yo veo favorito al japonés Inoue, para mi gusto es el mejor boxeador de la actualidad, libra por libra. No solamente es un gran noqueador, Beatriz, Jorge, sino es un peleador muy, muy completo en ataque, en defensa, físicamente llega pleno a todas sus peleas. Es un gran profesional, ya suma cuatro títulos en diferentes divisiones, se mantiene invicto, sí, tiene 26-0 y 23 knockouts. Pero los knockouts los provoca no solo por su pegada, sino por la claridad que tiene para atacar. ¿Sabe cuándo debe disparar el golpe? Es un golpe preciso en el momento oportuno. Yo lo veo favorito, muy favorito, y sobre todo porque va a pelear en su casa, en Japón, en este Tokio Dome, que estará a su máxima capacidad para ver a su gran ídolo, que para mí ya es el mejor japonés de toda la historia del boxeo. Entonces veo la pelea con Inoue como gran favorito, pero nunca se puede descartar a un rival, como bien dice Jorge, que pega fuerte, que tiene capacidad combativa y que en cualquier momento puede sorprender al campeón del mundo. Y estaría logrando una hazaña deportiva, Beatriz. Y sería la sorpresa del año, vencer al número uno, libra por libra, ubicaría a Luis, el Pantera Neri, de Tijuana, México, en el lugar de la gran sorpresa del boxeo en este 2024. Estoy de acuerdo, Lalo. Sin embargo, Naoi no es considerado, obviamente, uno de los mejores libras por libras de la actualidad. Eso no se puede discutir. Pero Neri hizo una declaración que ahora la vamos a leer y dice así. He mirado sus peleas y creo que está sobrevalorado. No es un peleador nada fuera de lo común. A mí no me parece así. ¿Qué opinas de este comentario que hizo Pantera Neri acerca de Inoue, Jorge? Fíjate, Beatriz, se me hace un comentario fuera del lugar, porque al contrario, Pantera Neri debe de enaltecerlo al japonés Inoue, ya que es uno de los mejores libras por libras. Ha demostrado con capacidad arriba del ring, con knockout, con victorias sorprendentes, que es uno de los mejores libras por libras. Y esta declaración de Pantera Neri, pues lo único que hace es minimizarse el mismo, porque si el Pantera Neri le gana, pues le va a ganar a tal vez, aun como lo dijo él, que no es lo mejor. En cambio, si Pantera Neri lo maximiza, dice, no, voy a enfrentar al mejor peleador de Capón, de los mejores libras por libras de la historia, un guerrerazo que pega bastante fuerte, te le voy a echar todas las ganas. Y Pantera Neri le llega a ganar, pues se va a los cuernos de la luna. Así que ojalá y Pantera Neri, pues que piense más lo que dice para que pueda enaltecer más su triunfo, porque él solito se está desmeditando. Así que se me hace que no es buena declaración, sin embargo, pues le deseo toda la suerte a Pantera Neri. Ojalá y haga una gran pelea y nos demuestre de que realmente pega bastante fuerte y va a hacer las cosas muy bien. Está fuera de lugar, ¿no? La declaración coincido con Jorge, porque además, pues nada más hay que observar lo que hace Inoue, hay que observar a quienes le ha ganado Inoue, ¿no? Le ganó el campeonato mini mosca al mexicano Adrián, el confesor Hernández, un gran noqueador. Le ganó el título super mosca a un campeón argentino, Omar Narváez, que hizo época. Le ganó a Jamie McDonnell de Inglaterra el título gallo de la AMB, unificó con Fulton. Está invicto, no podemos hablar más que lo que dicta el récord de Inoue. Y luego, si somos analíticos, pues hay que ver, tira bien sus ganchos, los rectos de derecha, maneja muy bien la zurda. Es un peleador que se desplaza con mucha inteligencia arriba del rin. Es muy difícil que le repitan un golpe, Beatriz, Jorge, y sobre todo que le repitan una combinación. O sea, es un peleador muy completo. Yo así lo veo y el mundo del boxeo así lo ve. Inoue no es ponerle adjetivos de más, pero sí creo que hoy está, para no entrar en polémica, entre los tres mejores libra por libra. Y lo que menciona Jorge, pues es clave, ¿no? Si te gana Inoue, pues te ganó un boxeador X. Y si le ganas a Inoue, pues le estás quitando, como dice muy bien el travieso, le estás quitando mérito a una eventual victoria. Yo creo que, como decía mi amigo Salvador Sánchez, en paz descanse, hay que hablar con los puños, hay que hablar en el rin, donde está la verdad del boxeo. Y yo sí veo a Inoue como un fuera de serie. Y hoy está solo abajo de Manny Pacquiao, como el mejor boxeador del continente asiático, ¿no? Ya es el mejor de Japón. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar este peleador, que me parece Beatriz está haciendo época, porque sí, sí es definitivamente que es un fuera de serie. Así es, Lalo. Pero vamos a seguir hablando de este tema, pero antes una pequeña pausa y regresamos con más en Aguas Profundas. Miércoles de boxeo en Provox TV, este 24 de abril, la pelea estelar. El tejano Ramón Cárdenas frente al sonorense Jesús Ramírez, peso super gallo, 10 episodios. En el combate cuestelar, el invito estadounidense Marqués Valle, de origen puertorriqueño, contra el mexicano Damián Sosa, peso super welter, 10 rounds. Centro de eventos de Provox en Plan City, Florida. Miércoles de boxeo en Provox TV, el mejor canal de boxeo. Y ya estamos de vuelta en Aguas Profundas. Y quiero recordarles que este próximo miércoles 24 de abril tenemos noche de boxeo en Provox TV. Así que no se olviden de seguirnos en nuestra página de YouTube para que no se pierdan una noche llena de acción. Y regresando al tema de Pantera, Nery y de Naoya y Noe, Jorge. Quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que Noe debería pelear en los Estados Unidos? Porque los horarios están complicados. O sea, las peleas aquí se verían a las 5 de la mañana. No es necesariamente conveniente para muchos seguidores del boxeo. ¿Qué opinas de esto? Totalmente. Yo creo que el japonés Noe debe de pelear en Estados Unidos. Si realmente quiere llenar más bolsas económicas más grandes o quiere apantallar, conquistar al público americano, debe de venir a Estados Unidos a pelear. Porque sí, es de los mejores Libra por Libra. Ha hecho una gran campaña. Ha batido a todos. Los ha noqueado. Le ha pegado a grandes nombres. Pero sin duda alguna creo que en Estados Unidos todavía no es muy conocido y debería de venir a conquistar el mercado americano. Por ejemplo, esta pelea contra Pantera, Nery, podría haber sido maravillosa en Las Vegas, en Los Ángeles, o por qué no en San Diego, donde Pantera, Nery vive en Tijuana y puede hacer una gran entrada de público. Sin embargo, en Japón creo que hay mucho dinero y pues les pagan muy bien por una Japón y pues no se arriesga mucho. Está en tu casa, se siente más cómodo. Pero sin duda alguna, yo creo que si Inoue quiere demostrar que es de los mejores del mundo Libra por Libra y ganarse un respeto a nivel mundial, tiene que venir a Estados Unidos a pelear y conquistar Estados Unidos. Bueno, yo creo que ya tiene el respeto, se ha ganado el prestigio, nada le han regalado a Inoue. Bueno, hay que olvidar que ya peleó dos veces en Estados Unidos. En el 2020 noqueó al australiano Jason Maloney. En el 2021 noqueó al filipino Michael Dasmarinas. Las dos peleas fueron en Las Vegas, Nevada. En ambas peleas se vio la calidad de parte de este boxeador y si pelea en Japón es porque en Japón lleva a la arena 40, 50 mil personas, que es lo que va a suceder en el combate con este hombre. Y yo creo que sí, Estados Unidos es una plaza muy, muy importante para el boxeo, pero Japón también lo es. Y sus campeones japoneses han sido brillantes cuando han peleado en Japón y por esa conveniencia. Porque yo preguntaría, Terrence Crawford es maravilloso, pero no pelea fuera de Estados Unidos. Toda su carrera la ha hecho en Estados Unidos y no le puedo quitar méritos a Crawford porque no ha peleado en Australia o en Japón o en México o en Puerto Rico, en otras plazas que son muy importantes para el boxeo. A mí sí me gustaría ver a este peleador japonés en la Unión Americana. Nos queda más cerca ir a verlo a Las Vegas. Yo pago por verlo porque es un espectáculo este japonés, pero sí me parece injusto que se le quiera quitar merecimiento a lo que ha hecho en el ring por el simple hecho de que casi toda su carrera ha sido en Japón. Ahora, los mexicanos han podido ganar en Japón. Ha habido 20 mexicanos que se coronaron campeones del mundo en Japón. Vencieron a los japoneses en Japón. El primero de ellos, el gran Ricardo Arredondo, y luego Miguel Canto y Gilberto Román, y una lista muy importante de boxeadores mexicanos. O sea, pelear en Japón no es misión imposible cuando se tiene la calidad, la preparación, la mentalidad. Beatriz, yo creo que este hombre pelea en Japón porque es un gran negocio en su país. Yo no creo que en Estados Unidos pueda meter tanta gente. Bueno, no hay en Estados Unidos más que un estadio de fútbol que pudiera albergar tantas personas como va a suceder en la pelea entre el monstruo Inoue y el mexicano Pantera Neri. Lalo, pero si Inoue pelea de nuevo en Las Vegas, te voy a tomar la invitación. Me encantaría verlo en juego. Yo pagaría por narrar sus peleas, ¿no? Porque este trabajo es muy bonito, es un trabajo fantástico, ¿no? El poder reseñar las hazañas de los grandes campeones. Imagínate, me tocó narrar peleas del travieso, de Barrera, de Julio César Chávez, de Juan Manuel Márquez, de su hermano Rafael Márquez. Es un gran privilegio. Pero de pronto, y lo digo con el mayor respeto, hay peleas por las que uno pagaría por no narrar, ¿no? Como ese combate que nos dio tanto sueño de los santos, Beatriz, que casi nos quedamos dormidos, ¿no? Esa yo pagaría por no narrarla. Así es, Lalo, definitivamente es una experiencia. Pero bueno, hasta ahora, compañeros, definitivamente el favorito es Naoya Inoue. Si apuestas $1,250, ganas $100. Y con el Pantera Neri, si apuestas $100, ganas $700. Arce, ¿cuál es tu favorito y por qué? Mira, Beatriz, es una pelea sumamente interesante. Yo no lo veo tan favorito al japonés Inoue. Claro, como dice Lalo, sí, tiene mucha calidad técnica, le ha pegado a los mejores del mundo. Es amplio favorito. Yo también coincido con Lalo. Hagaría una pelea, fui a ver al japonés Inoue en primera fila. Es un espectáculo verlo pelear. Me sorprendió mucho cuando peleó contra Nonito Donaire. Una tremenda pelea que dio. Buenísima la pelea, muy emocionante. Entonces yo también pagaría, como dice Lalo, pagaría por una pelea. Pero en este de las apuestas, yo creo, Beatriz, yo me arriesgaría, hablo por mí, yo me arriesgaría a meterle a Pantera Neri. Porque siento que tienes que meter mucho dinero para apostar al japonés. Y creo que la moneda está en el aire. Pantera Neri pega bastante fuerte. A mí se me hace un tremendo peleador. Así que yo no lo veo tan favorito al japonés Inoue. Así que yo valdría la pena arriesgarme. Le apostaría mejor a Pantera Neri. Yo le voy a apostar en sportbearing.ag, Beatriz. Yo le voy a apostar al campeón japonés. Sí, sí, no voy a ganar mucho dinero, pero voy a la segura. Creo que es muy difícil que pueda ser derrotado. Insisto, sería una hazaña, una proeza del Pantera. Tendría que hacer una pelea casi perfecta para vencer al monstruo Inoue. Y si de apostar se trata, yo apuesto en sportbearing.ag y le voy al monstruo. Pues vamos a esperar a ver quién gana, mi querido Lalo y Jorge. Vámonos a una pequeña pausa y regresamos con más. No se vayan aquí en Aguas Profundas del Provox TV. Miércoles de boxeo en Provox TV, este 24 de abril, la pelea estelar. El tejano Ramón Cárdenas frente al sonorense Jesús Ramírez. Peso supergallo, 10 episodios. En el combate cuestelar, el invicto estadounidense Marqués Valle, de origen puertorriqueño, contra el mexicano Damián Sosa. Peso superwelter, 10 rounds. Centro de eventos de Provox en Plan City, Florida. Miércoles de boxeo en Provox TV, el mejor canal de boxeo. Estas peleas de abril 24 van a estar muy buenas, así que ya saben, no se pierdan miércoles de boxeo en Provox TV. Vayan a seguirnos en nuestra página de YouTube y ya denle click a la campanita. Regresando al tema de los batacazos, una rivalidad que lleva cocinándose por muchos años. Finalmente la vamos a ver el 20 de abril, Haini contra García. Ahora la pregunta es, obviamente el favorito es Haini, pero quiero preguntarte, ¿qué vamos a esperar de este duelo, Arce? ¿Y por qué crees que Haini sea el favorito? Mira, Beatriz, yo creo que las apuestas, los apostadores pocas veces se equivocan y esta vez favorito es Haini. Y claro que por mucho, debido a la inestabilidad que ha mostrado Ryan García, a mí se me hacía Ryan García un peleadorazo, con mucho talento, joven, fuerte, pegada. Se me hacía un muy buen muchacho, con mucho futuro. Desafortunadamente se dedicó más a las redes sociales y se alejó del gimnasio y empezó a tener derrotas. Entonces ahora realmente creo que no convence a nadie. A mí se me hace que David Haini va a ganar por un amplio margen, incluso hasta lo puede noquear si se apura. Pero debido al boxeo inteligente que tiene David Haini, se me hace que va a ganar por división, pero le va a dar una cátedra de boxeo, lo va a boxear. Ojalá y Ryan García nos sorprendiera, que diera la campanada, que diera un golpe fuerte, pero realmente lo dudo mucho debido a que es muy inestable. Se me hace que él en las redes es el campeón de las redes, pero a la hora de pelear, se me hace que deja mucho que desear y ojalá y nos demostrara algo. Pero yo realmente veo amplio favorito a David Haini, con un récord de 31 peleas invicto, 15 knockout, y pues realmente se me hace que es favorito, amplio favorito para ganar David Haini. Yo no veo cómo le puedo ganar a Ryan García a David Haini. Pega fuerte Ryan, no se le puede descartar porque tiene punch, pero la carrera de Haini ha sido muy estable, muy constante, consistente, sus actuaciones, a mí me dejó maravillado en su última pelea cuando derrotó tranquilamente a Regis Progreis, le dio una lección de lo que es el boxeo, de la intuición, del ataque, la defensa, un gran repertorio de golpes, una rapidez, y una precisión que es lo que busca cualquier deportista, y en el boxeo la rapidez y la precisión son el ideal arriba del cuadrilátero. Yo también lo veo muy favorito a David Haini, es un boxeador que se le puede complicar tremendamente a Ryan García, y Ryan tiene que cambiar su imagen, ¿no? Esta imagen que dejó cuando fue derrotado por Yerbonta Davis, no ha hecho mucho más frente a otro tipo de rivales, ¿no? Cuesta trabajo encontrarle, ¿no? la medida a Ryan García porque ante el rival más difícil fracasó y fracasó de fea manera porque se cayó con un gancho al hígado que todavía seguimos teniendo dudas de la potencia de ese golpe. por todo esto y por lo que cita a Jorge Arce de esa inestabilidad emocional de tanta cosa que escribe y que publica en sus redes sociales Ryan García, pues da la impresión de que está desconcentrado, pero pues lo tendrá que demostrar en el ring, ¿no? Desmentir a quienes pensamos que está distraído y confirmar que él cuando está en el ring pues cambia totalmente y es un boxeador que puede vencer a cualquiera. Yo también le veo cualidades, por supuesto, pero el gran favorito no tengo duda Beatriz es Devin Genny y yo sí creo que Genny puede noquear inclusive a Ryan García. Bueno, esperemos que el comportamiento inestable de Ryan García no la afecte en el ring, pero vámonos a una pequeña pausa y regresamos con más en Aguas Profundas de Provox TV. Miércoles de boxeo en Provox TV este 24 de abril en la pelea estelar el tejano Ramón Cárdenas frente al sonorense Jesús Ramírez peso super gallo 10 episodios. Provox TV el mejor canal de boxeo. El 24 de abril va a ser una noche muy, muy excitante para Provox TV, pero también en Las Vegas el 4 de mayo viene una noche llena de acción cuando veamos el duelo entre Canelo y Munguía. Jorge, ¿qué vamos a ver? ¿Qué esperamos de este duelo que es una guerra entre mexicanos que siempre, siempre da mucho que hablar y obviamente el Canelo? y háblame de quién es el favorito. Totalmente de acuerdo contigo Beatriz, vamos a ver una guerra de mexicanos, siempre que hay mexicanos arriba de un ring en Las Vegas es sinónimo espectáculo, gallardía, valentía y hoy en esta pelea se me hace muy interesante, es la clásica experiencia contra juventud, por un lado el Canelo que tiene bastante experiencia, muchas peleas de campeonato mundial, ha enfrentado a lo mejor del mundo, está catalogado entre los mejores actualmente libra por libra, a mí se me hace un peleador muy completo Canelo Álvarez, sin embargo, va a enfrentar a un hombre joven con hambre de triunfo, una tremenda pegada que es Jaime Munguía que tiene muchas ganas de triunfar y realmente yo veo una pelea complicada, yo veo una pelea sumamente pareja, para la gente que crea que Canelo va a tener un día de campo están muy equivocados, Jaime Munguía está grandote, está fuerte, pega bastante seco y yo creo que va a ser una gran pelea, yo no digo que tal vez que Canelo no pueda ganar, sin embargo, creo que Munguía va a ser una gran pelea, va a ser una pelea de alarido entre mexicanos y creo que esta pelea sí es la pelea que necesita Canelo, creo que Canelo nos puede ganar una gran pelea si se desee a tus manos porque Munguía es agresivo, pega bastante fuerte, está joven y tiene mucha hambre de triunfo, entonces, sin duda alguna, creo que Munguía va a presionar a Canelo y lo va a obligar a contragolpear, a moverse, a no quedarse parado y va a ser una gran pelea, así que yo, yo me estoy frotando las manos, yo realmente veo una pelea sumamente pareja, yo no veo tan amplio favorito a Canelo como están las apuestas, así que yo esta pelea la veo de pronóstico reservado, divertido, ya vengan, se viene lo que les digo, pronóstico reservado. Yo, mi pronóstico es que Canelo va a ganar este combate, pero que no va a ser fácil, claro que no va a ser fácil, yo espero una guerra entre mexicanos, va a ser la pelea 160 de mexicanos de campeonato mundial, a 160 ya, hay historias maravillosas, mexicano contra mexicano, y yo espero que esta pelea corresponda a toda esa historia de la rivalidad cuando dos mexicanos están por un campeonato mundial, y yo creo que los dos tienen una gran responsabilidad, Canelo Álvarez, de borrar esta imagen que ha dejado en sus dos recientes peleas contra Germán Charlo, contra John Ryder, donde no se vio brillante el boxeo del campeón mexicano, donde estuvo por debajo del nivel medio de sus actuaciones, yo creo que él tiene ahora la gran oportunidad de reivindicarse, frente a un adversario joven, que pega fuerte, un rival que quizá técnicamente, o seguramente técnicamente, no es tan completo como el Canelo, pero pega fuerte, y Munguía tiene que mostrar su capacidad combativa, tiene que hacer una pelea de atacar, de encimar, de incomodar al Canelo, en busca de un golpe que pueda llevarlo a una victoria, o ir sumando rounds y rounds para eventualmente ganar por la vía de los puntos, que yo no vería descabellado que las dos posibilidades se dieran, knockout, o que se diera también una victoria por puntos a favor de uno y otro, pero mi favorito es Canelo, por su experiencia, 24 peleas de campeonato mundial, tiene un récord impresionante el Canelo Álvarez, y creo que es una buena prueba para Jaime Munguía, que tendrá que hacer lo que corresponde para darle batalla al campeón mexicano, si Munguía no da una buena pelea, Jorge Beatriz, y lo digo hoy, ¿verdad?, 11 de abril, a menos de un mes de la pelea, si Munguía no le da batalla al Canelo, si Munguía decepciona en su actuación, su carrera va a quedar manchada, porque la gente espera que realmente le dé batalla como mexicano, como retador, como campeón que ya fue en peso super vuélter a Saúl El Canelo Álvarez, si no ocurre de esta manera, va a quedar manchada la carrera deportiva de Jaime Munguía. Y lo que me llama mucho la atención, Lalo, es que en este duelo no hay como un gran favorito, o sea, en el caso de Canelo hay que apostar 550 dólares para ganar 100, en el caso de Munguía con 100 dólares ganas 375, o sea, la diferencia no es tan grande, si te vas al duelo de Pantera Neri con Inoue la diferencia es mucho mayor, o sea, hay mucha gente todavía que yo creo que le va mucho a Munguía, que le tiene mucha fe a Munguía, ¿cuál es tu favorito? ¿a quién le apostarías tú, Jorge? Yo, Beatriz, sin duda alguna por los monos, como te digo, tendría que meterle más de nuevo a Canelo, yo mejor me apostaría a Munguía, se me hace que puedo ganar más con Munguía y la pelea está más pareja. Bueno, Las Vegas también es casa de Canelo, ha tenido muchas actuaciones ahí, ya 24 peleas de campeonato mundial en Estados Unidos, pero sí creo que Canelo Álvarez debe vencer y si tuviera yo que apostar, pues yo me voy a la segura, Beatriz, le apostaría a Canelo. Yo no soy de apostar, pero bueno, yo le tengo un poquito de fe a Munguía, pero bueno, vamos a cerrar este show de Aguas Profundas y ustedes recordarles que nos vayan a seguir en nuestra página de YouTube ProVoxTV en español para que no se pierdan lo mejor y lo último del mundo del boxeo. ¡Gracias!